Les presentamos la renovación de la APP del Ayuntamiento de Tías. Contacto directo. Conoce a los responsables de las concejalías, así como su contacto directo. Noticias diarias. Ponte al día de todas las noticias del municipio. Una aplicación bilingüe donde podrás encontrar toda la información tanto en español como en inglés. Acceso directo a todo lo relacionado con el turismo en el municipio. Además, podrás estar al día con nuestra agenda conociendo todos los eventos. En tan solo dos pasos podrás consultar todos los teléfonos de interés en nuestro municipio. Lanzarote Smart Island. Promoviendo un turismo sostenible y de calidad. Por fin, en pocos pasos, el ciudadano podrá informarnos de incidencias en el municipio. Rápida y sencilla. Una aplicación que busca unir a los ciudadanos de Tías. Así como gestionar pagos y otras acciones a través de la aplicación. Ya disponible para iOS y Android.